CeresTec es una nueva unidad de CeresTolva que dio comienzo a principios de año. Su misión es integrar la tecnología con el conocimiento. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de tecnología en producción, a través de Yondir, tecnología digital y conocimiento agronómico. La misión de CeresTec es acompañar al productor en adoptar nuevas tecnologías para todo su proceso productivo. Y viene en busca de una agricultura más eficiente y de alto desempeño. Lo que hacen es integrar todo lo que es la parte digital con la parte agronómica. Exacto. Nosotros lo que formamos principalmente es un grupo de trabajo donde existen varios actores. Por un lado el productor que pone la confianza. Por otro lado todo el asesoramiento agronómico a través de nuestros profesionales. y toda la tecnología a través de Yondir. Formamos mesas de trabajo donde identificamos la necesidad de cada productor y transformamos esa necesidad en implementación de agricultura de precisión en el lote y en su campo dependiendo de lo que ellos quieren hacer. A partir de ahí comenzamos a hacer todo lo que refiere a agricultura variable. Sí, le están dando una solución personalizada al productor. Exacto. Nuestra principal misión o objetivo es hacer tangible y adoptar que el productor pueda adoptar todas las tecnologías que existen hoy en el mercado que son muchas y muchas veces apabullan o en su día a día son complejas de utilizar. Entonces lo que nosotros hacemos es tangibilizar el uso de estos hacia el productor. Sí. Hoy día que se requiere digamos de estar quizás finito en los números, finitos en el control, todo, llevar un poco más eficiente el manejo es una solución integrada para el productor. Exacto. Nosotros como Ceres Tolva, como empresa proveedora 360 del campo del productor entendemos que dentro de los principales desafíos que hoy afronta los productores uno es la eficiencia en el uso de los recursos y cuando hablamos de recursos hablamos tanto de recursos naturales, de su propio suelo, como también de los insumos que el productor hoy debe afrontar en cuanto a materias de costo e ingresos. Entonces a través de estas nuevas tecnologías nos van a permitir analizar, medir y mejorar todo el proceso productivo. Sí. El productor digamos que quiere iniciarse en esto, ¿cómo hace? ¿Cómo los contacta? ¿Cómo se integra con ustedes? El productor que quiere iniciarse puede contactarnos nosotros a través de nuestra web serestec.com.ar o a través de cualquiera de nuestras agronomías del grupo Ceres Tolva se acerca y a partir de acá nosotros empezamos a generar esta mesa de trabajo que te comenté y a través de ahí detectamos cuál es la necesidad del productor en primera medida y empezamos a formar una mesa de trabajo para poder llevar a cabo esta nueva práctica. Sí. En un momento de la charla hoy contabas digamos que no es tan solo sino que hay un grupo de empresas que lo acompañan en toda esta plataforma. Exacto. Nosotros dimos forma a este proyecto a través de una alianza estratégica con Geoagro que es una plataforma digital que nos permite todo el registro de todos los mapas y lotes que se vayan generando. No. Gracias por ver el video. ¡Je neloora! Gracias.